Cuando vendo un auto en 18 mil dólares, gano dos séptimos del costo. ¿En cuánto tendría que venderlo para ganar los tres quintos del costo? Bien, como hay venta, costo, ganancia, aplicaremos esta fórmula. Es precio de venta, igual precio de costo, más ganancia. Si hubiera pérdida, pones menos P de pérdida. Bien, al principio dice que lo vende por esa cantidad, así que ese viene a ser el precio de venta, 18 mil, ya está. Igual, ahora gano dos séptimos del costo allá. Entonces, el costo no nos dan, ¿verdad? Sigue siendo entonces precio de costo. Ganancia sí, acá dice dos séptimos del costo. Del es multiplicación y por el costo que es precio de costo. Listo. La otra pregunta, ¿en cuánto tendría que venderlo para ganar esto? Bien, primero entonces, acá. A todo voy a multiplicar por un número para que se elimine la fracción. Se multiplica por el que está debajo, por 7 entonces, a todo. Primero, al 18 mil, lo multiplicamos por 7. 18 mil por 7 sería 126 mil, así que viene por acá. Ahora, al precio de costo, 7, precio de costo, más. Acá hay una fracción, así que primero 7, entre 7 es 1 y por el de arriba, 2. Acá sumamos, porque cada uno tiene su propio precio de costo al costado, ¿verdad? 7 más 2 es 9. Y como acá 9 está multiplicando, va a pasar para este otro lado, dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Así que lo divides entre 9 y sale 14 mil. Así. Listo, tenemos el precio de costo, ahora la otra pregunta. ¿Qué decían la otra pregunta? A ver. ¿En cuánto tendría que venderlo? Allá, es aparte, ¿verdad? Entonces, como también dice venta y ganancia, en la misma fórmula vamos a reemplazar. ¿En cuánto tengo que venderlo? Así que, precio de venta, no se sabe. Para ganar, allá, el precio de costo lo acabamos de hallar, así que ya lo puedo utilizar. 14 mil. Para ganar, ahora en la ganancia, más, ¿cuánto es la ganancia? Dice acá, 3 quintos del, que es multiplicación por el costo. Allá, precio de costo ya tenemos, o sea, sería por 14 mil, así. Acá primero la multiplicación, el 14 mil con el 5, quinta, o sea, entre 5 cada uno. 5 entre 5 es 1. Ahora, 14 mil entre 5, 2 mil 800. 4 mil 400. Listo. Entonces, acá sería 14 mil más. Ahora, acá arriba quedó 3 por 2 mil 800, ¿verdad? 8 mil 400. Y dividido entre el 1 de abajo sigue siendo 8 mil 400. Ahora, 8 mil 400 le vamos a sumar al 14 mil. Y sale 22 mil 400. Listo. Como está en dólares, pones acá, entonces, el símbolo de dólar. Lo pones con un poco más de espacio, aunque sea, ¿de acuerdo? Acá. Así. O también le puedes escribir la palabra dólares, ¿de acuerdo? Acá, dólares. Respuesta final. Respuesta final.